Nadie más puede hacer este libro, esa para mí es una medida, un síntoma de que el libro me ha encantado, me ha envuelto, me fascina. La segunda prueba de lo mucho que me gusta el libro es algo que me suele pasar con los buenos libros, con los grandes libros y es que me recuerda por qué me gustan los libros. Inmediatamente siento claro, por eso es que a mí me gusta leer, porque hay una voz que sabe enlazar las cosas, sabe armar rompecabezas que nadie más puede armar y llevarme del comienzo hasta el final fascinado. La tercera prueba de que me gustó mucho este libro es, pues yo sé que estos libros de Alejandro siempre tienen mucho éxito, tienen muchos lectores y aquí hay un montón de gente que se lo va a leer, ahorita apenas salga. Merece más y más y más, que más y más gente lo tiene que leer, esa es la sensación que tengo con este libro. Y lo cuarto y lo último antes de empezar con mis preguntas, es que este libro cumple con una característica que no es fácil de encontrar para un lector que ya lleva años leyendo y es, este libro no se puede leer en diagonal. Todos los lectores que estamos aquí sabemos que hay libros en los que uno empieza a saltarse cosas y puede pasarse un párrafo y no pasa nada. Este libro toca leérselo de verdad y es un verdadero placer. Esas son mis cuatro razones y empiezo las preguntas de una vez. Hay unos antecedentes de este libro, tenemos varios libros más, alguien tiene que llevar la contraria, hoy es siempre todavía, siquiera tenemos las palabras, otro fin del mundo es posible, en defensa del humanismo y todos tienen en común y lo tiene también, no espero hacer ese viaje, una defensa del humanismo, pero además un llamado contra el sectarismo. Ahí hay más o menos una pregunta, pero realmente si la tuviera que formular con más precisión diría que si escribir lo que además fue escrito durante la campaña presidencial o buena parte era una manera de protegerse justamente de los sectarismos, de los maniqueísmos que en una campaña son evidentes. Buenas noches a todos y todas, muchas gracias, gracias por el afecto y gracias por estar aquí. El libro tiene una idea recurrente o quizás, Ricardo, dos ideas recurrentes. Primero es la idea de que vivimos una época difícil, que a mí me gusta describir como una época de locura y la segunda es que el humanismo o la forma de utilizar la cultura es por lo menos una forma de resistencia en una época de locura. Este es un libro en últimas sobre un humanista, Stefan F. Weick y tres compañeros humanistas también en tiempos irracionales. Así consigo yo el libro. Y el libro sí me sirvió de alguna manera durante la política y me ha seguido sirviendo. Pero el libro, si se quiere y no lo concebí así, esta tarde revisitándolo otra vez, es un libro pesimista en un sentido. Y es que ese humanismo, esa forma de entender el mundo, estos espíritus libres, no siempre ganan la batalla. Y que los mecanismos de defensa de la sociedad muchas veces se quedan cortos en las épocas de locura. Tiene ese pedacito también, tiene ese pedacito también. Hay en la página 116, para quien lo tienen por ahí, hay una referencia a Erasmo de Rotterdam. Dice lo siguiente, es una carta que le envía Stefan F. Weick a Hermann Hesse, que tuvieron una correspondencia nutrida. Hermann Hesse vivía en ese momento en Suiza. Dentro de dos o tres meses recibirá usted un pequeño libro mío de carácter de confesión. Siempre escribió a Stefan F. Weick biografías en forma confesional. He elegido a Erasmo de Rotterdam como salvador, el hombre del centro y de la razón, que también se vio atrapado en las ruedas del molino del protestantismo y el catolicismo, como nosotros que ahora nos encontramos en los grandes movimientos contrapuestos de nuestros días. Fue para mí un pequeño consuelo ver lo mal que le fue. Saber que uno no está solo cuando se atormenta como hombre decente a la hora de tomar soluciones y resoluciones difíciles en lugar de acomodarse y seguir corriendo en búsqueda del recuerdo de algún partido. Stefan Weick tenía muchas veces esa idea. Se fue acentuando en su espíritu ese pesimismo, esa idea de que quizás el humanismo, el mundo de la cultura, el mundo de las letras, durante las épocas de locura, sea insuficiente. Y sin embargo, por más de que el final de Zweig, que para quienes no saben es el centro del libro, sobre todo sus últimos años, no deja de ser muy bello todo lo que alcanzó a hacer antes de morir, todos los gestos. Por ejemplo, la redacción del mundo de ayer, que es su biografía final, y le hace a uno sentir de alguna manera que estos espíritus que usted además ha venido recogiendo de libro en libro, yo creo que todos los libros se pueden juntar y ahí hay una cantidad de voces, cuerdas, en medio de la locura. Pues siente uno que esos espíritus defienden el mundo de ayer. Un mundo de ayer que no es pues reaccionario ni violento, sino ciertos valores de libertad. Yo cuando tengo que dedicar el libro, digo eso, Ricardo, este es un libro sobre eso, sobre la resistencia, sobre la libertad, y sobre otra, otra vez esa palabrita, que seguramente estará como parte de nuestra conversación, sobre la locura también. Estefán Esváez escribió su autobiografía, que en el fondo es una larga carta de despedida, de 500 páginas, en un pequeño pueblito del estado de Nueva York, en una especie de frenesí, porque es un libro de 500 páginas y lo escribió en cuestión de tres semanas, cuatro semanas. Increíble concebir eso. Y es un libro sobre eso, sobre un mundo, sobre una civilización, sobre una idea, sobre su infancia y juventud en Viena, sobre su biblioteca, sobre la nostalgia de un mundo perdido, en medio de la barbarie y la locura. Por eso caen ciertas trampas, yo creo que él idealiza también ese mundo, porque era un mundo excluyente, como idealizó también el Brasil que encontró, primeramente, con cierta mirada que uno podría decir era ingenua. Brasil y Sudamérica para él era una especie de utopía espiritual, un lugar donde podría renacer y donde no existía supuestamente las diferencias y la locura era europea, pero la sanidad era americana, que yo creo que también era una sobresimplificación. Sí, eso es gracioso porque, claro, para ponernos en contexto, estamos en febrero del 42. Él se suicida el 22 o 23 de febrero del año 1942. Casualmente, se cumplieron ahora este febrero 80 años de su muerte y los derechos quedaron libres. entonces seguramente vamos a tener una explosión de libros de Stefan Zweig, de ediciones de todo tipo. Y dado el, digamos, las circunstancias, parece un chiste de la luciérnaga, pero se suicida en Petrópolis. ¿Es cierto? Se suicidó en Petrópolis, ¿no? La vida se conecta a veces de muchas maneras. Pero todo esto, todo esto voy a, iba a algo, iba a algo, que es esto, y es, a que hablemos del momento en el que él pronuncia la frase que es el título del libro. Sí. No espero hacer ese viaje, es una frase además muy conmovedora y ustedes tienen que leer ese libro porque es que en el momento en que este señor dice esas palabras, uno, pues, le da ganas de llorar. Lo que pasa es que yo soy muy valiente, pero no lloré, pero es realmente muy conmovedor ese momento. Voy a describir ese momento, pero me voy a ir un poco más atrás, a riesgo de demorarme un poco. Él había salido de Londres, salió primero de Austria, vivió un tiempo en Inglaterra. Cuando, Inglaterra le declara la guerra a Alemania, él tenía un pasaporte austriaco que ya era alemán porque se había hecho el, ya unos años antes, Alemania había anexado a Austria, sale corriendo, pasa unos días en Nueva York y se monta en un barco y ese barco tenía un montón de cancilleres de América Latina que venían o los, iban unos para La Habana y otros salían de La Habana. Había unos cancilleres que estaban en una reunión sobre la guerra y cuál era el papel de América Latina. A Stefan Zweig le gustaba el español, le gustaba la sonoridad del lenguaje, le gustaba pronunciarlo y sabía que iba a vivir en Brasil pero iba a pasar un tiempo antes de unas conferencias en Argentina y quiso practicar el español y le preguntó a uno de estos cancilleres si tenía un libro escrito en español y uno de ellos le entregó Los Comuneros de Germán Arciniegas y lo leyó en el barco. Imagínense cómo se conecta la vida. Él leyó Los Comuneros pasó una temporada de unas semanas en Río y llegó a Buenos Aires y lo primero que le preguntaron en Buenos Aires los periodistas ahora tuvimos que lidiar con algunos aquí fue ¿qué ha leído? ¿cuál es el último libro? ¿qué escritor latinoamericano o en español conoce? y él mencionó a Germán Arciniegas que Germán Arciniegas estaba viviendo en Buenos Aires y él iba a dar una conferencia y el otro día fue y se le enflechó y le entregó la biografía de Gonzalo Jiménez de Quesada y él la leyó en dos días y le dijo cámbiale el título póngala El Caballero del Dorado ahí me dijo la hija de Germán Arciniegas que ese título venía de un poema de Edgar Allan Poe muy bonito que está en el libro y se hicieron amigos y empezaron una correspondencia aquí y allá esa llegada de Stefan Zweig a América fue primero un deslumbramiento pero después él se fue aíslando se fue quedando sin amigos solamente conversaba con este periodista Ernst Feather llovía todo el tiempo añoraba su biblioteca su esposa sufría un asma y le tocaba verla difícilmente respirar cada noche y él yo creo que sufría de una depresión crónica y la idea del suicidio comenzó a instalarse poco a poco en su mente Germán Arciniegas la vida se conecta de muchas maneras más allá del Petrópolis fue nombrado ministro de educación de Colombia por el presidente Eduardo Santos y saben que fue lo primero que hizo Germán Arciniegas invitar a Stefan Zweig a su posesión como ministro de educación en la ciudad de Bogotá la ciudad del Dorado y él estaba en medio de la depresión este señor Feder lo visita en su casa un sábado en la tarde lo primero que le llama la atención es que le está escribiendo él nunca escribía por la tarde saben que está escribiendo las cartas de despedida a sus amigos y a sus familiares juegan ajedrez hablan de la última novela que escribió en su vida que es la novela de ajedrez tiene una conversación le devuelve los ensayos de Montaigne le dice quédese con ellos le regala un libro le dice ya no lo voy a necesitar más y él describe su rostro su alma muerta es lo que estaba pasando salen de la casa de Stefan Zweig Feder su mejor amigo con las dos esposas ya sabía que había sido invitado a Bogotá y ellos como hablan y dice él tiene que ir a Bogotá es la única forma de salvarle y de manera con un humor le dice vamos a Bogotá ¿cierto? te voy a ir a Bogotá y él dice no espero hacer ese viaje eso fue el sábado en la noche el domingo se suicidan Stefan Zweig y Lotte Alman es 22 o 23 no sabemos en qué momento de febrero del año 1942 yo creo que fue uno de los momentos más dramáticos de la literatura del siglo XX todos los periódicos colombianos el tiempo el espectador el siglo en su momento el colombiano lo publicaron en primera página era la gran figura literaria del momento sacudió el mundo primera plana y esta historia de su conexión con Colombia y con Germán Arciniegas se había contado por pedacitos incluso él la recordaba muy mal Germán Arciniegas escribió un artículo en el tiempo por allá en los años 90 y el periodista alemán se había convertido en un profesor norteamericano los tiempos no daban es un poco también la fragilidad de la memoria humana él siempre atesoró mucho su amistad con Germán Arciniegas incluso yo menciono una partecita triste y con esto me callo el biógrafo brasilero de Stefan Zweig encontró su libreta de teléfonos no estaba Germán Arciniegas él siempre creyó que quizás era más amigo de Stefan Zweig que lo que Stefan Zweig pensaba había alguien que vivía en Bogotá había una dirección en Bogotá que era un austriaco Walter Engel que fue el primer crítico de arte moderno que tuvo nuestro país es protagonista del libro también ahora que que hablaba de las primeras planas en los periódicos colombianos es impresionante uno puede pues ver el 24 de febrero de de 1942 en en el tiempo o en el espectador y y si es la primera plana se suicida Stefan Zweig me impresionó y y usted lo rescata me parece con mucho tino en el libro el artículo de Laureano Gómez en el siglo que llega incluso a decir que la nota de suicidio está llena de lugares comunes es decir todo el mundo liberal los periódicos liberales lamentan profundamente el suicidio de Zweig y están estremecidos conmovidos pero el siglo aprovecha para para de paso acabar con con Zweig el fin de semana siguiente recuerden que el suicidio es un domingo el fin de semana siguiente el siglo publica una columna larga de Laureano Gómez uno podría escribirla aquí me perdonará el lenguaje vernáculo un hijo de puta o sea básicamente diciendo él utilizó su suicidio para hacerse promoción para darse bombo no hay una palabra de compasión ante semejante tragedia no hay nada es increíble hay una cosa derogatoria antisemita completamente de parte de Laureano Gómez que tenía sus tendencias pronazis el país lo conoce bien es impresionante y es impresionante también en este sentido porque Zweig decía América es el lugar de la sanidad Europa la locura es europea incluso hay un capítulo del caballero del dorado Germán Arsíñegas que dice los locos de Europa pero tenemos que reconocer que por aquí también teníamos el fanatismo y el odio hacía parte de nuestra vida política y eso no era una enfermedad europea quizás es un hábito del corazón humano si ya había llegado esa misma locura esa misma locura ese fanatismo y ese odio otra cosa que está muy trenzada muy bien tejida en el libro es el hecho ya mencionado de que el último libro que se intercambia con el periodista con Feder su amigo es el de Montaigne se cita ya estaba anticipado en la lectura que hizo Alejandro al principio Erasmo Montaigne Zweig como voces sensatas voces lúcidas en tiempos de delirio de violencia pesadillesca y hay un paralelo que es muy interesante que es el que se da entre el tiempo de la imprenta el tiempo de la radio y el tiempo de las redes el tiempo de la imprenta pues de Montaigne mismo Erasmo el tiempo de de la radio de Zweig y ahora el tiempo de las redes y como lo que en un principio podría ser un altavoz para por ejemplo la democracia o la solidaridad pues sirve como sabemos por las redes por la radio y por la imprenta para propagar odio es una de las ideas más inquietantes está en el mundo de ayer y está también en la biografía inacabada de Montaigne que escribió estaba sobre su escritorio la de Guay lista no la puedo completar porque en la biblioteca pública de Petrópolis no no existían muchas referencias entonces le tocó o sea no está publicado eso está publicado sí está publicado está publicado pero es un librito muy corto de 85 páginas porque nunca alcanzó a terminarlo pero tiene esta idea la idea de que las tecnologías de comunicación que en principio tienen el potencial de democratizar el conocimiento de llevar la cultura de hacernos más libres a todos terminan también alimentando los odios y el fanatismo y eso pasó con la imprenta que llevó a las guerras religiosas europeas las que vio Montaigne claro en el siglo XVI Svai dice el nazismo y el fascismo se montaron sobre la radio y sobre la propaganda que permitió llegarle a tanta gente con la radio envenenando las almas humanas esta idea que creo que es de Yuval Harari que los seres humanos somos hackeables con una buena tecnología y con persistencia y con entendimiento de nuestra psicología nos pueden llenar de odios artificiales y lo que tenemos con las redes sociales es hoy una tecnología mucho más potente de eso y esas épocas de locura y de fanatismo alimentadas por las tecnologías de comunicación es una idea inquietante sin duda y por esa vía de esa idea se va llegando poco a poco a una frase que me parece buenísima que es la de que la posverdad es prefacismo esa frase la leí yo y se me olvidó en donde yo la leí ahí sí me parece una frase muy disiente cuando las sociedades pierden la capacidad de decirse la verdad y se erosiona el debate público y pasamos a eso que se llama hoy la posverdad un eufemismo que refleja un poco estos tiempos de locura estamos cerca al fascismo eso está claro y es una idea una idea berraca dura también por esa vía porque lo dice Montaigne y alcanza si no estoy mal a conversarlo Zweig con Feder le recuerdo que estamos hablando de los últimos momentos de Zweig de su último paseo con Feder de la frase no espero hacer ese viaje y que en esa última conversación hablaban de Montaigne hay un comentario que queda sonando en la lectura de Montaigne que es que no vale la pena sacrificar la vida por el poder elaboremos es una gran frase a mí me parece que hay dos frases cuando le devuelve el libro los ensayos de Montaigne creo que incluso era una traducción alemana de los ensayos de Montaigne que tenía Feder después del suicidio de su amigo él comienza a ver que había escrito en los márgenes o que había subrayado y encuentra una frase que me parece compleja dice uno se presta a los demás pero solo se entrega a uno mismo esa frase está en los ensayos de Montaigne y había sido subrayada por Spike y está esa idea de Montaigne porque él fue alcalde de Bordeaux sobre las trampas de la política y la capacidad que tiene la política de generar infelicidad en el alma humana y voy a elaborar con la última frase del capítulo 2 no buscar demasiado el favor popular y no prometer nunca más de la cuenta para así resguardarse de las desilusiones de la política estas dos ideas pueden ayudar a un hombre público a mantener la cordura y preservar la libertad pero no necesariamente lo digo por experiencia lo llevarán a la victoria y al poder Montaigne no desdeñaba el poder pero sabía bien de sus penitencias de lo que sucede cuando la política anula la vida sabía en suma que no vale la pena sacrificar la vida en la lucha por el poder hay una idea vecina a esa que que tiene que ver con lo que alguien podría llamar centrismo es decir cierto pacto entre las ciudades de izquierda le tengo miedo a esa palabra no pero me voy a salir pronto de ahí cierto pacto me recuerda a una maladada coalición bueno cuando uno habla de centrismo se supone que habla de una especie de pacto entre las ciudades de izquierda y las ciudades liberales para impedir que ascienda el fascismo se supone que es eso lo que se busca cuando se busca un centro ya después termina uno pensando en coaliciones y empieza a dañarse todo pero se supone que es eso ese pacto para evitar la violencia en el libro en el libro está elaborado por los lados de la coanimidad el centrismo y la coanimidad y es ese centrismo radical digamos esa voluntad de pactar de pactar constantemente para evitar la violencia dice el libro lleva a cierta indiferencia que quizás es más del crítico que el criticado el centrismo que representa eso o puede representar cierta ecuanimidad cierto ímpetu a pactar a hacer cambios puede venir con una cualidad que yo creo que por lo menos en términos prácticos no es buena y es la de no comprometerse profundamente la de estar ahí y tanto Montaigne fue indiferente como Stefan Zweig hoy podríamos utilizar anacrónicamente el calificativo de Tibio él incluso se demoró mucho para condenar a Hitler se demoró se demoró mucho y hay incluso está por allá en una película él fue a Buenos Aires en el año 1936 era el escritor uno de los escritores más importantes del mundo había una rueda de prensa todo el mundo preguntándole pronuncias sobre Alemania están metiendo a la gente a la cárcel están quemando sus libros y él no dijo nada para muchos intelectuales periodistas para mucha gente fue un acto de cobardía y él tenía en su mente esta idea que la cultura alemana que era su mundo que era su vida estaba siendo utilizada para destruir su país y quizás era una amenaza para la humanidad y nunca se pudo reponer de eso pero yo creo que en el libro también hay una reflexión sobre eso sobre los límites de eso que podríamos llamar centrismo porque hay elementos positivos pero puede haber límites también claro el momento en que ya no es compromiso con nada digamos y en ciertos momentos donde quizás ciertas posturas más vehementes más asertivas no podría decir en ciertos momentos más radicales son las que demanda la humanidad hay otro tema que tú acabas de mencionar que no está en el libro Ricardo pero quisiera contarlo también y es yo dije esta frase por allá alguna vez no sé si algunos la recordarán de una explosión controlada y en diciembre yo quise revisitar esa frase que es de Alexis de Tocqueville y leí su libro sobre la caída del régimen antiguo y dice una cosa que me pareció tan bien compleja que tiene que ver con lo que tú acabas de decir cuando hay amenazas a la democracia o a la libertad siempre hay una alianza entre las fuerzas que defienden la igualdad de un lado no podría llamar progresistas y las que defienden la libertad del otro que lo podría llamar liberales hay esa alianza pero dice Tocqueville esas alianzas entre la libertad y la igualdad siempre terminan rompiéndose son importantes tienen un valor coyuntural se repiten una y otra vez pero ese equilibrio es precario que me parece interesante también quizás por eso me echaron por eso sin duda bueno tenemos todo una primera parte del libro sobre Spike ya hemos hablado de Spike pensando en Erasmo pensando en Montaigne despidiéndose Alejandro decía una cosa muy interesante muy importante recordar es que Spike era una estrella de rock en el mundo era un tipo pues que admirado por toda Latinoamérica recorrió con mucho éxito y hay algo que enlaza la primera parte con la segunda un objeto que enlaza la primera parte con la segunda que es esa libreta de Spike que conservaba quizás una editora la editora argentina la libreta creo que creo que es el editor brasilero el editor brasilero que llamaba Abraham Cogan creo en esa libreta hay una cantidad de nombres y están entre otros algunos de los personajes que se reseñan luego no está Arciniegas como decíamos pero están de quien debemos hablar un poco Arciniegas pero está Macerrell y está Engel voy a hablar un poco de uno de los personajes de este libro yo no lo conocía antes de empezar esta abertura la llama Franz Macerrell es un grabador belga casualmente se publicaron hace poco en español los diarios de Stefan Zweig y yo estuve mirando muchos personajes y leyendo aquí era quizás la persona que más admiraba a Stefan Zweig no vi a nadie referirse de esa manera y él decía si alguien quiere conocer el espíritu de este tiempo miren los libros de grabados de Franz Macerrell y se relaciona con esta historia porque Stefan Zweig por mucho tiempo de su vida exiliado él hacía dos cosas solamente hacía dos cosas en la vida la primera escribir él decía mi vida es convertir el tiempo en libros como aquí la vida de Ricardo y lo segundo hacer de gestor diplomático para sus amigos exiliados europeos en toda parte que salieran de Europa y vinieran a vivir a América y Franz Macerrell era su amigo su amigo del alma y él quiso que viniera a Colombia y le escribió a Germán Arciniegas le escribió a el cónsul belga aquí en Bogotá le escribió al canciller de entonces Luis López de Mesa recomendando a Franz Macerrell Colombia ha sido un país y lo sigue siendo hostil con los migrantes pero en este caso le dieron la visa muy rápido y le hicieron llegar al sur de Francia donde estaba viviendo por allá en cualquier lado en medio de la guerra la idea de que sí que estaba su visa en Colombia y que podría radicarse aquí con su esposa él no fue capaz era difícil salir del sur de Francia y no sabía hablar español él tenía la pretensión de quizá radicarse en Estados Unidos y dar clases allá y no fue capaz de imaginarse una vida en Colombia y yo especulo en el libro esto si es puro especulativo qué tal que Stefaner Weick hubiera hecho ese viaje qué tal que Franz Macerrell hubiera venido uno de los artistas plásticos más importantes del momento y eso pudo haber cambiado a nuestro país Colombia se hubiera convertido en el epicentro cultural del nuevo mundo en una utopía espiritual de verdad y aprovecho ahí para revisitar partes de nuestra historia reciente que son bien conocidas y es el antisemitismo de esa época practicado incluso por los liberales por Eduardo Santos presidente que decía sí, bienvenidos los judíos tienen características muy buenas pero son demasiado demasiado dados a la acumulación y el poder del dinero y la ambición y está citado allí dice además ya hemos recibido muchos ya hay muchos judíos por allá hay una carta que dice el embajador belga en la manda Luis López de Mesa dice hemos dado tres visas todo el mundo quería venir a vivir a Colombia Colombia pudo haber abierto sus puertas y ser la verdad una potencia cultural y al final de la carta dice ninguno judío se da muy amarrete hasta la hora de otocar permisos de residencia en Colombia los europeos de la cultura y el embajador por allá se dio el trabajo en decirle al canciller de entonces que ninguno era judío y sin embargo lo de Macerell lo alcanzan a tramitar lo alcanzan a tramitar y yo creo que le alcanza a llegar le alcanza él alcanza a enterarse él alcanza a enterarse de que podía venir a vivir a Colombia y creo que con la llegada de Macerell al libro queda reteñido queda subrayado lo que estábamos conversando antes es decir en un primer momento podría parecer que hay algo de pesimismo quizás haya algo de pesimismo en el libro pero también hay una celebración de lo humano que es muy esperanzadora la misma figura de Zweig es que escribir hasta el último minuto dejar incompleta esa biografía de Montaigne corrigiendo sus notas hasta el último minuto hasta el último segundo hay ese compromiso de estos señores aquí con la cultura como forma de trascendencia como el espíritu humano que a pesar de que puede perder una o muchas batallas ahí está ese compromiso con la cultura esos espíritus libres diciendo por lo menos resistencia en la época de locura si hay eso y esa celebración de eso y del trabajo porque Macerél nunca dejó de trabajar en medio de la guerra nunca dejó de trabajar Stefan Elbaix nunca dejó de trabajar Hermana Arseniegas nunca dejó de escribir también hay eso no rendirse no rendirse eso está allí hay algo que a mí me gusta mucho de estos libros de Alejandro y es que son gestos de una generosidad enorme y quizás aparte de la reivindicación de Zweig que mucho incluso llegó a ser un escritor de esos un poco desdeñados por tener tanto éxito aparte de esa reivindicación está esta presentación de Macerél que yo realmente no lo conocía y allí hay cuadros en el libro que de inmediato lo convencen a uno de esa fuerza humana de ese valor incluso en el hecho de que él prefiera quedarse en su tierra hay algo muy conmovedor conmovedor y es y sí de su lucha hasta el último minuto pues es es realmente muy bello lo que hay ahí el libro le recomienda a uno ya lo verán ustedes ahora que lleguen a la casa y lo lean completo le recomienda a uno una película un corto basado en en un en unos dibujos de Macerél en un libro que se llama La Idea está en Youtube es una película un corto de los años 30 del siglo pasado ya hace 100 años una maravilla uno porque yo empecé a leer y me di cuenta que existía esta película que la nueva Youtube ahí la encuentra y es una idea muy interesante sobre el poder transformador de una idea una idea la presenta como una en cuerpo femenino perturbadora subversiva que comienza a transformar el mundo pero como las ideas o las ideologías puede hacer daño también entonces está ahí es una película muy bonita sí muy bien hecha está muy bien hecha sí es impresionante también mientras Macerél este es un libro como los anteriores que hace conexiones le hace a uno conexiones y la conexión de Macerél con Beatriz González es muy bonita y muy útil él escribió o publicó un libro de 25 grabados se llama La Danza Macabra con una especie de sugerencias medievales porque es un tema muy de la Edad Media pero es básicamente la locura de la guerra y lo que describe son desplazados por la guerra en este caso la Segunda Guerra Mundial y parecen los cuadros de Beatriz González o los grabados sobre los desplazados colombianos es impresionante impresionante uno podría estarlo viendo que están bien esa es otra idea recurrente en el libro que es la locura de la guerra también que le hace lo mismo al espíritu humano ahí está no puede ser ¿Quién es su abuelo? El cónsul belga era nuestro abuelo y en medio de esa tratativa de esa conversación está acá ¿Quiere hablar? Pues qué pena de interrumpirles No, no, no Es útil Pues bueno el cuento hay también en medio de como todo este cuento de las conexiones fue muy bonito también a través de este libro cómo encontrar un poco la historia de este libro es una edición de 1942 que pues mi bisabuelo era en ese momento ese cónsul belga o delegado de los belgas acá en Colombia y en medio de toda esa negociación para que lo trajeran acá pues a Macerela, Colombia recibió este libro había estado pues en las bibliotecas luego de mi abuelo ¿Y se lo envió? No, no se ha vendido Pero digo ¿Se lo envió? Se lo envió parece que en ese momento se lo envió él tuvo que viajar mucho para poderlo editar no lo editan en Francia lo terminan editando en Nueva York y pues la verdad son 25 grabados que para este momento siguen muy actuales y pues chévere los que no conozcan el artista hay una carta hay una carta de Stefan Zweig al bisabuelo al cónsul belga hay una carta también pidiéndole que Fras Macerel pueda erradicarse en Bogotá y que ayude con las gestiones diplomáticas aquí hay una foto del cónsul porque como todo se conecta en el mismo año del suicidio de Stefan Zweig en el año 42 en parte por ese otro personaje Walter Engel en la Biblioteca Nacional de Colombia hubo una exposición de Franz Macerel de las más grandes que se había hecho por este austriaco coleccionista que había desde los años 20 empezado a coleccionar grabados de Franz Macerel y ahí aparece la fotografía de en el fondo esto es una lucha contra el olvido del bisabuelo de nuestro amigo en el libro increíble increíble y y entonces nos obliga a seguir un poquito con Macerel y con la película de la idea y con algo que se concluye a partir del retrato de Macerel y es una especie de pulso entre la idea liberal y la idea represora que es que es pues muy evidente en esos dibujos y todo desemboca en otra de esas frases muy buenas del libro que es la idea del fanatismo como pandemia que a veces nos enseguecen con el odio esta idea Ricardo liberal también de que el ser humano es un animal extraño de que mata más por saciedad ideológica que por hambre a diferencia de quizás todos los otros animales el odio o el fanatismo siempre tiene algo de eso es contagioso si la figura de Macerel sirve para retenir esa idea Macerel era él se le murió su padre muy joven y lo crió el segundo esposo de su mamá que es un médico ginecólogo de ideas socialistas y él siempre a diferencia del bike que era más centrista en ese sentido Macerel siempre fue socialista totalmente hasta el final bueno yo tengo un par de preguntas más que hacer antes de entregarle la palabra a un par de miembros del público para que pregunten en la medida lo posible sobre el libro no sobre la reforma a la salud porque nos demoraríamos mucho básicamente y que son que hablemos un poco del protagonista que nos falta del libro que es Walter Engel que además es un gran personaje fundamental para el arte colombiano moderno contemporáneo incluso y luego tengo un par de comentarios más para cerrar Walter Engel que es este austraco que llega a Colombia en los años 30 también desplazado de la guerra leyéndolo y él escribió el primer libro que se escribió en Colombia sobre Fernando Botero lo hizo él Botero tenía 19 20 años estaba empacando maletas para Europa y él dice este tipo si logra hacer lo que yo creo que va a ser va a ser capaz de traer el arte de Europa y darle un contenido especial en Colombia fue clarividente de alguna manera fue el descubridor de Botero podría uno decirlo de esa manera para mí es un misterio porque yo empecé a leer lo que escribía incluso publicó un librito sobre arte y cultura y es como empezó a escribir en español de esa manera o sea en qué momento ese lenguaje es español sofisticadísimo que practica yo no sé cuándo aprendió y es esta cosa vienesa que era tan diferente a la alemana de políglotas de ciudadanos del mundo los protagonistas de este libro también son ciudadanos del mundo y hablan muchos idiomas y están en contacto con todas las culturas y tienen eso una mente abierta a otras tradiciones y Estefane va a insistir mucho en eso él habla mucho de la necesidad que tenemos de un espíritu fraterno de entender la unidad espiritual del ser humano y él creía que para eso uno tiene que entender las culturas otras culturas y Walter Engel hizo eso llega y básicamente se instala en Colombia y se convierte en un conocedor de nuestras artes plásticas y un promotor de muchos de nuestros artistas y tuvo que soportar también cierta xenofobia sí no no todo todo fue bueno no todo fue bueno y no siempre lo quisieron hay una carta unos fragmentos de este el dibujante Arisa muy hostil sí muy hostil contra Walter Engel y terminó yéndose terminó yéndose en el año 65 él deja Colombia y se radica en Toronto allí abre una galería sobre arte latinoamericano pero siempre mantuvo un contacto muy grande con Colombia fue un promotor ya en Canadá de las artes plásticas colombianas todos están conectados los personajes de este libro Macerell Engel Arciniegas pues todos el eje Sveig Walter Engel había conocido a Macerell en París en los años 30 están conectados todos de alguna manera sí y el libro es primero que todo un relato tiene algo de novela de no ficción y por eso cierra como comienza y entonces cierra con Sveig y por eso estaba ahorita buscando entre las notas porque hay algo que Sveig dice en sus conferencias que acabas de decir que es ese concepto de la unidad espiritual del mundo que es que es muy interesante y nos serviría yo creo que hoy es un concepto más relevante que siempre recuerden que estaba en Brasil y fue para Argentina y se ganaba la vida con la regalía de sus libros pero también dando conferencias le pagaban muy bien y su esposa tenía que hacer esa coordinación sin correo electrónico de todas esas conferencias aquí y allá una cosa muy berraca y la principal conferencia y ese es el último capítulo del libro es sobre eso sobre la unidad espiritual del ser humano que era su obsesión recuerde que es en contraposición de la guerra los seres humanos estaban matando entonces como estamos empezando a matarnos ahora esa unidad espiritual del ser humano era un discurso intelectual de un humanista contra la guerra y yo digo que ahora es más interesante que siempre porque esa unidad espiritual del ser humano es la que nos permitiría resolver los problemas de acción colectiva para poder salir del atolladero de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad es entender que hoy más que nunca somos una comunidad global y él plantea una especie de ciclos él dice hay momentos en que la humanidad es consciente de esa unidad espiritual pero eso se va perdiendo y se va desgastando y se va erosionando y hay momentos en que nos olvidamos y viene la guerra y vienen las épocas de locura y ahí es donde el libro cierra como empezó con una época de locura que yo creo que estamos empezando una época de locura pero hay una pata que tiene la idea y la frase completa es la unidad espiritual del mundo y el arte como trascendencia ahí hay una herramienta que se propone también para esa unidad espiritual que es la que es la herramienta del arte es la lengua que se propone para esa unidad espiritual él dice que hay un lenguaje universal y que el arte es algo que entendemos todos y que básicamente la unidad espiritual del ser humano está asociada con el arte y la cultura que es un lenguaje universal y es la idea esta de bueno y que hace un artista o un hombre de la cultura en una época de locura que hace el espíritu humano Montaigne dijo esto va a pasar y tranquilicémonos todos que esto pasa y vendrán los buenos tiempos entonces se esconde en su castillo Estefanes Baik decidió hacer un viaje complicado a ese mundo desconocido pero siempre presente en la vida de los hombres el más allá ya para para terminar mi último comentario mi última pregunta tiene que ver con la sensación ya al final del libro que pues no le estoy dañando a nadie el libro con esto ya sabemos que se suicida el protagonista se suicida desde el principio la sensación de que se ha acabado una etapa de libros que vienen nuevos libros de Alejandro diferentes la manera como cierra esta etapa de libros me parece muy conmovedora es recordando que desde el principio desde hace muchos años 25 o más siempre le ha fascinado encontrar conexiones de escritores con Colombia y cita el artículo que además es un muy buen artículo sobre Conrad y la escritura de Nostromo yo era en ese momento un economista recién graduado de mi doctorado estaba trabajando en Washington y leí un artículo de Gabriel García Márquez sobre un posible bajo viaje de Joseph Conrad en el siglo XIX a Colombia y yo dije pues me interesa entender si vino o si no vino y yo me acuerdo que salía de mi oficina de tecnócrata cogía el metro y me iba a la biblioteca del congreso y cuando llegué yo dije bueno me puede traer una biografía de Joseph Conrad y llegaron literalmente con una carreta con una carreta 28 biografías y logré entender que sí efectivamente cuando tenía 19 años Joseph Conrad vino a Colombia en el año 1876 en un barco que traía armas para las guerrillas conservadoras de entonces contra los gobiernos liberales y ahí vislumbró un poco lo que podríamos llamar la locura americana en contraposición de la europea también como todo se conecta Joseph Conrad estuvo después de ese viaje a punto de suicidarse y siempre me ha gustado eso me ha gustado también descubrir por allá una carta de Aldous Huxley con el que era el director de extensión de la universidad nacional en los años cuarenta y pico entonces buscar esas conexiones esa arqueología literaria de algunos escritores con nuestro país y se hurgar ahí y encontrar conexiones historias dentro de historias dentro de historias dentro de historias y es un acto de generosidad enorme que uno como lector disfruta de la primera página hasta la última realmente es conmovedor divertido es un ensayo serio al mismo tiempo realmente si con esto no vendemos este libro nada lo vende y abrimos las preguntas un par hay otra conexión el epígrafe de esta novela que es la novela americana de Joseph Conrad que llama Nostromo ese epígrafe aparece también citado en el mundo de ayer y como todo se conecta ese epígrafe tiene que ver mucho con esta idea de la explosión controlada porque es una frase de la tempestad de Shakespeare que dice cuando el cielo está tan cargado solamente se aclara con una tormenta y es si uno ve que esa novela americana de Joseph Conrad Nostromo es una novela sobre eso sobre las convulsiones políticas de América Latina y el mundo de ayer es una novela también sobre eso sobre lo que pasó políticamente en Alemania entonces hay también esa conexión me impresionó ver ese epígrafe en el mundo de ayer también y me acordé que era estaba también en Nostromo y Joseph Conrad que fue un escritor político en últimas que vio destruir a su país él nació en Polonia y la Rusia imperial invadió y destruyó básicamente lo que era su vida como pasó también con Estefano la locura de la guerra acabando con cualquier forma de tranquilidad y de sosiego para el espíritu humano y la resistencia de estos y la resistencia de estos que escriben sus libritos y viajan en el tiempo y aquí nos tienen a todos bueno quien quien se anima y como como llega el micrófono a ellos bueno hola hola bueno Alejandro muchas gracias por la presentación y en base a tu conocimiento que tendría que suceder para que Colombia trascendiera a ser primer mundo como sociedad y políticamente hablando necesitaríamos como un año de no gracias por la pregunta es es la pregunta que ha ocupado a mi profesión a los economistas por mucho tiempo es una pregunta que tiene muchas visiones pero quizás esa idea que antes poco de sueta ya pero que es la idea del desarrollo en el fondo la forma como yo la concibo tiene dos partes la una yo siempre he creído que esos problemas de acción colectiva que hablábamos ahora unir voluntades la sociedad unida alrededor de un propósito común una visión arraigada de lo que somos y de identidad una visión de futuro clara y compartida es necesario para que los países transiten hacia mejor vivir para todos pero también hay luchas políticas que dar también hay poderes paralizantes que impiden el desarrollo yo creo que esas dos visiones no son sustitutas son complementarias o sea es entender que el desarrollo necesita desde abajo la generación de consensos y la solución de problemas de acción colectiva pero necesita también desde arriba en la lucha política audacia y capacidad de enfrentar los obstáculos para ser una mejor sociedad solo puedo dar una respuesta general por pues el tiempo de todos y la dificultad de la pregunta sí aquí estoy aquí gracias Alejandro bueno me voy a parar quiero hacer un poquito me llama la atención su alusión a un momento de la historia como una afición histórica cuando usted se refiere que si finalmente este avance hubiera hecho ese viaje a Colombia o sea hubiéramos tenido o Colombia se hubiera beneficiado del impacto de estos intelectuales y pues me parece una una visión optimista suya con respecto a ese hecho histórico aunque yo me pongo a pensar y quisiera como que usted de pronto ampliar un poco más esa esa idea que es ficción pero al fin acaba de una idea interesante imaginemos Colombia pues en el año 42 en medio de una una situación de una política que después degeneró en violencia la violencia más terrible que ha tenido en el siglo XX de Colombia en donde era irremediable o sea no había forma de conciliar las posiciones y había una situación que después degeneró en un golpe de Estado y todo esto entonces hasta qué punto unos intelectuales podrían haber cambiado esto y casi que eso es como una aspiración siempre a lo largo de la historia en el sentido de que lo bueno va a cambiar lo malo pero lo malo como que siempre termina imponiéndose una amplia de esa visión en cuanto a esa visión histórica no tú tienes razón esa idea que yo mencioné aquí es una idea poética interesante ese contrafactual pero tú tienes razón en el realismo probablemente había tantos factores es tan difícil que no sé cuál sería la trayectoria de nuestro país nadie lo sabe lo bonito de la historia de todas las vidas que pudimos haber tenido como nación tenemos una no más que ha sido especialmente trágica por muchas razones entonces de ahí viene como la especulación de esa historia lo que sí puedo decir yo con más vehemencia no ese contrafactual que es ocioso quizás lo que sí puedo decir con más vehemencia es que Colombia ha sido un país aislado y que si hubiéramos sido menos aislados quizás habríamos tenido una vida intelectual más rica quizás hubiéramos gastado nuestro tiempo no en esta sucesión de conflictos inanes y yo creo que sí es un llamado a conectarnos más con el mundo yo todos los días no todos los días estoy exagerando pero incluso ahora como ministro de educación recibía quejas de va a venir un profesor de una universidad de los Estados Unidos a Colombia un bendito permiso de trabajo sigue siendo una pesadilla eso por qué porque no abrimos malas puertas porque no un profesor puede venir tranquilamente a dar una clase aquí sin pedirle yo no sé cuántos papeles y hacerlo la vida imposible entonces yo creo que sí eso se ha llamado la atención sobre eso sobre ese aislamiento deliberado que no tiene sentido no tuvo sentido entonces y no tiene sentido ahora buenas noches gracias a Alejandro y a Ricardo por este conversatorio puedo decir que ese libro sin haberlo leído me atrapó bueno me atrapó eso es un mérito barraco el libro me atrapó me atrapó por qué razón Alejandro porque usted habla siempre de conexiones y por ejemplo en el libro oye siempre todavía usted hace unas conexiones que me dejaron impactado resulta que este libro dice sobre las conexiones de Stephanie Swaid con Colombia y la locura de la guerra y rememoré una frase de un expresidente uruguayo Pepe Mujica cuando Colombia perdió el referendo dijo Colombia es un pueblo esquizofrénico y usted habla aquí de Colombia y la locura de la guerra eso ese tema me impactó y valió la pena muchas gracias el título original del libro iba a ser pero se volvió muy reiterativo y repetitivo y aquí está Andrés que es el editor era una época de locura pero yo después surgió este como alternativa y optamos por este que es un poco ¿qué opina del título? mucho mejor sí porque la otra parece como un eslogan de una emisora sí no espero les voy a contar una anécdota la última recién yo posicionado como ministro de educación estuve con el presidente Petro en el Amazonas y estábamos sentados al lado mirando papeles de lo que nos tocaba decir allá nos tomó una foto cada uno como concentrado y acaba de salir el libro no espero hacer ese viaje y pusieron esa foto en redes sociales los dos viajando en el avión y decían no espero hacer ese viaje pero bueno la vida la acabamos creo Andrés ¿listo? de nuevo muchas gracias a todos por la compañía por acompañarnos este rato por el afecto fuerte abrazo de todo corazón gracias Ricardo muchas gracias a todos y vamos a firmar libros aquí muchas gracias muchas gracias muchas gracias